¿Qué digo? ¡Preséntate! Yo casi lo digo Ah, ya lo estamos haciendo Uno, dos, tres, computadora Uno, dos, tres, Apple ¿Qué es así? Apple No, es eso, es mentiroso Uno, dos, tres, sol Uno, dos, tres, espacio Uno, dos, tres, mar ¿Me necesitas? Sí Y aquí el nuevo estudio Ajá ¿Qué nombres? Lucha Luz Cocina Colores Uno, dos, tres ¡Preturno! ¡Preturno! ¡Preturno francés! ¡Hola! ¿Cómo están? Hola chicos, yo soy Luciana Bienvenidos a un nuevo video de YouTube Hoy tenemos un acompañante especial Un invitado Que ya ha estado en otros vlogs Preséntate Yo soy Armando Y hoy les vamos a contar sobre cómo nos conocimos Y aparte de cómo nos conocimos También voy a probar Algunos dulces mexicanos Y vamos a ir contándoles algunas cosas A medida que vamos hablando Y también tengo anotadas algunas preguntas que me estuvieron haciendo Cuéntala por tu lado Como que, ¿dónde estabas? ¿Qué habías hecho ese día? Yo estaba en Madrid Porque por cosas de la vida Yo no tenía que estar ahí en verdad Y al final De casualidad Tuve que ir unos días Y El día anterior De conocer a Luciana Yo había salido con unos amigos De México Que viven ahí en Madrid Y al día siguiente Estaba súper perjudicado Por la noche de ayer La noche anterior Y ya fuimos a un lugar de tacos A crudear O estábamos chucky Como ustedes dicen Y cuando fuimos Cuando estábamos pagando la cuenta Justo vimos como que a Luciana Y a sus amigas No sabíamos quién es Pausa, pausa Ahora yo voy a contar mi lado de la historia Yo vivo en Barcelona Y se supone que me iba a ir a Madrid Solamente dos días Y esos dos días se volvieron cuatro Y esos cuatro se volvieron una semana Y yo me la había pasado como cuatro días Que literalmente no quería salir No me quería mover No había hecho nada esos días en realidad Y un día yo le dije a mis amigas ¿Saben qué? Ya quiero salir Hagamos algo Y nos fuimos a comer a este lugar de tacos De comida mexicana Que está en Madrid Que se llama La Lupita Y es el lugar donde estaba comiendo Este señor Entonces yo estaba con mis amigas Y en verdad Nosotros ni los habíamos visto Porque nosotros estábamos comiendo En la parte de adentro Y ahora sí, sigue Ahora yo estaba afuera Luciana estaba adentro Nosotros nos paramos a pagar la cuenta Porque ya nos teníamos que ir Entonces entramos al lugar A pagar la cuenta Y ya estábamos pagando y todo Y al momento de salir Justo salieron ellas antes que nosotros Íbamos a ver a otros dos amigos Que estaban comiendo Súper cerca de ahí ¿Y eran qué? ¿Las? ¿Tres de la tarde? Eran como las tres de la tarde Más o menos Y ya pues nosotros Íbamos caminando Y ellas eran como cinco Creo o algo así Sí, yo estaba con Antonella, Laura, Sofi Y ya pues nosotros Íbamos caminando por al lado Y justo nosotros íbamos platicando Y justo Luciana Se voltea Y empieza como a intentar Imitar acento mexicano Así como que nos escuchó Que habla Como que el acento Y nos empezó Empezó como a decirnos Como Ay, ustedes también son mexicanos No sé qué Les dije como No mamen que ustedes también son mexicanos Este Y el amigo Armando me dijo como que Sí, somos mexicanos Y ustedes Y yo Sí, yo también soy mexicana Yo soy de Guadalajara Y eres de Jalisco Guadalajara y Jalisco Son lo mismo No, no son lo mismo Pero Guadalajara está en Jalisco Pero Guadalajara está en Jalisco Este En el lugar donde estábamos Donde estábamos tomando el drink Como que justo trajeron todas las copas Y sin querer yo Como que no me di cuenta Que justo llegó el mesero a poner la copa en la mesa Y me volteé así Y le pegué Y justo estábamos Yo estaba sentado al lado de Luciana Y justo como que le pegué a la copa Y se la tiré toda encima Se rompió Todo el jean La copa Se me regó todo encima Y yo estaba con un jean nuevo puesto Mi pantalón era totalmente nuevo Me lo había estrenado una hora antes Y él así El siguiente día me dijo como Ay sí Esa fue mi táctica Para que tú te enamores de mi hijo Después de ese día Creo que Todos los días nos vimos Fuimos a comer Un día fuimos por churros Estuvimos ahí saliendo igual con mis amigos Fuimos a cenar Este Y ya después de ahí Yo tuve que irme a Londres Porque yo vivo en Londres Y yo justo un día después Ya me regresaba Esto un día después Armando nos va a contar un poco de estos Bueno tampoco es que soy experto Pero todos son dulces como de chile Este es de chamoy Creo que todos son de chamoy Voy a probar primero este A ver Este yo lo había probado hace mucho tiempo en mi papá Me lo iba a dar cuando decía México Bueno este Lo chupas Lo chupas y tiene un polvito Entonces lo tienes que ir como dipeando Yo me regresé a Londres Vino Luciana justo por De coincidencia por mi cumpleaños Porque ella venía a ver a una amiga suya Imagínense que yo tenía un pasaje a Londres Que no lo había pedido usar por COVID Pero lo conocí Y ya no me importó hacerme la prueba Y vine a Londres a visitarlo por su cumpleaños Y justo en verdad fue de coincidencia Porque tal vez siempre hubiera tenido ese pasaje nuevo Eso dices Pero bueno Esa fue la siguiente vez que nos vimos después de Madrid Y Está bueno Esto no me gustó mucho Y el sabor de la paleta es muy dulce Como que sabe a cola fanta ¿Sabes qué es? Sí, qué rico Después la siguiente vez ya les contaremos luego Pero fue como Igual como dos semanas después No, fue un mes después Y tengo un blog de eso París Ah bueno, fue París Mucha gente sospechaba Y me ponían Ah, tienes un novio Sí Ahí no éramos novios Obvio seguimos hablando todo el tiempo que no estábamos juntos y todo Y era como medio long distance Aunque todavía no era nada Pero sí, así Bueno, lo que siempre hablamos es lo frágil que es la vida Si se hubiera demorado un minuto más O Deja tú 15 segundos Sí, o sea, si la tarjeta no hubiera pasado O si mis otros amigos hubieran estado en otra calle Porque lo de nosotros no es que fue afuera del restaurante Fue como cuatro calles abajo Lo usaba un rato Este está muy rico Se llama Regierindo Y es el sabor a chamoy con relleno picoso Este es igual pero de tamarindo Y ahora voy a probar Esto que se llama Pica Fresa A mí me encantan las cosas así ¿Te gustó? Esto no es necesitarle una paleta dulce Así como una Tootsie Pop ¿Ustedes comen Tootsie Pop o no? Como las que son como de este rojo Y tienen chicle adentro Chupete ¿Así se llama la marca? No Bum 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 Hay otros Hay bum 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 Hay los de la Universal ¿Hay los que me encantan de Where Me Don? Tienen igual como que Bubaloo o eso ¡Bubaloo! Bubaloo Es como Bubaloo pero más que nada Bubaloo es como el chicle Sí, sí, sí Escogí algunas preguntas generales Este es el mismo de Pica Fresa pero de Mango ¿Quién es mayor? Armando es mayor Sí, como por medio año Así se pica un poco Y no me gustó para nada Cuando nos conocimos me dijo que tenía 24 años Imagínense No fue así Llegamos y como que ellas nos empezaron a decir Como si yo tengo 24, yo tengo 24 Pero en ese entonces tenía 20 Y él tiene igual 24 O sea me dijo a mí como que somos de la edad Al día siguiente o a los dos días Y él le dije como oye en verdad Pues si sabes que en verdad no tengo 24 Tengo 20 Esa era la primera pregunta La segunda es ¿Quién se fijó en quién primero? Yo Supongo No sé en verdad En verdad en ese momento Cuando él me regó el jean Y me manchó con mi pantalón nuevo Nunca hubo como que un acercamiento ni nada Según yo conversamos No, fue mucha plática O sea yo en verdad como que A mí lo que me llamó la atención de Luciana Fue como que su actitud Como que estaban demasiado buenas Como que diciendo puros chistes Como que No sé Muy chistosa y muy platicadora y así Como que eso fue como que Lo que me gustó al principio Ya sabes O sea como que siento que fue como muy mutuo Así como que Eso estuvo buenísimo Entre plática y así Y en verdad sí Luego o sea cuando ya había me fui Con mis amigas Y él se fue Yo le dije a mis amigas Me gustó mi yo en el que estaba sentado a mi heredad Ya bien o sea como que en verdad O sea se me hizo súper linda ella Como que O sea como que su actitud Para empezar O sea obviamente Aparte de físicamente Y la tercera pregunta es ¿Qué opinan del acento de cada uno? A mí el acento mexicano me encanta O sea yo ya lo siento bastante común Y su familia lo molesta a millón De que habla como cotoriano La mamá de Armando Me mandó como un Como un video de Armando hablando Y me decía Ay mira como habla Como guayaquileño Yo obviamente siento que yo no tengo acento Así como ustedes también sienten Que no tienen acento y así Su acento para mí es demasiado marcado Arremédalo No pronuncian la La S La S Y la hacemos como una J Como este no sé qué Este Ahora voy a probar Esto aquí que es de tamarindo Dulce enchilado A ver vamos a apretar para que salga un pipi A ver Lo aplasta y como que sale el líquido Ahora vamos a decir cosas Como la dice él en mexicano Y yo en ecuatoriano Cuando tú te vas a una fiesta un día Que tomas Como que que tomo El alcohol Como le dices un trago Por ejemplo Yo le digo un trago No sé un drink Un chupe Si me sirves un vaso de tal O me sirves un drink Y cuando tú te vas a una fiesta Como le dices una fiesta Nosotros decimos una chupe Nosotros decimos una peda Y tú vas a esta peda Y tomas demasiado Entonces al siguiente día Te sientes mal Y te da Cruda A mí me da chuchaki Justo si hace sentido Cruda Te sientes crudo Como si fueras así Un pescado Un pescado crudo Esto me encantó chicos 10 10 Es el más picante de todos Ahora Cuando alguien es muy chistoso Y se maneja un cague de risa Si pero yo igual Está muy cagado Está muy cagado Cuando te le acercas a alguien Y le dices como Hola como estás Yo no Pero tal vez mis amigos Es como Que fue brother Como vas Como que pedo wey Que pedo wey Un insulto mexicano Un insulto mexicano Como Un acuatoriano Chucha de tu madre Chucha de tu madre Cuando uno te sorprende Es como No jodas Pero Si hay algo Que veo algo así Que me sorprende Digo como No mames esto ¿Cómo dicen ustedes Cuando un lugar está Muy cool Muy cool Pues está muy chingado Bueno Nosotros diríamos como Este lugar está chévere Y bueno chicos Eso fue todo Esperamos que les haya gustado Aquí al señor Vlog Me faltaron un par de caramelos Pero el resto Les doy mi aprobación Así que bueno Nos vemos en un próximo vlog Y dejennos en sus comentarios Que les gustaría saber Y si es que les gustaría Otro video con hermano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!